Se ha logrado rescatar sana y salva a Daniela Fernández, Daniela Loesa Fernández, la niña de nacionalidad boliviana que hace unos días atrás desapareció aquí en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. En la mañana de hoy se tomó contacto con ella, ya se encuentra en la embajada, en el consulado, perdón, argentino que está en la ciudad de Villazón, República de Bolivia, y ya se han dispuesto los medios, se ha puesto a disposición del tribunal los medios de los que dispone el Ministerio de Seguridad y específicamente Policía Federal Argentina, el avión de Policía Federal Argentina con un grupo de especialistas a la espera de directivos del tribunal para poder trasladar a Daniela aquí a la República Argentina. Hoy en la fecha, a través de trabajo de inteligencia, en criminal, se logra determinar que podría estar en Villazón, que es cruce de frontera con la Quiaca, el límite con la Argentina. Inmediatamente se tomó contacto con la subdelegación de la Quiaca de Policía Federal y efectivamente se ha logrado ubicar a la menor, la cual en este momento, como bien dijo, está en el consulado, está sana, salva, está contenida por personal de psicólogos y se encuentra en buen estado de salud. En la causa tenemos una persona identificada, de la cual está todavía en secreto de sumario, y bueno, luego de que los profesionales o los psicólogos y por donde el juzgado interviniente pueda hablarse con la menor, creo que va a surgir una nueva. El cúmulo de pruebas que se ha reunido en la causa, creemos que son suficientes para comenzar a dar un principio de esclarecimiento al hecho. Ya tenemos sana y salva a Daniela, que era lo fundamental. Va a seguir la investigación, pero no obstante, como podría afectar la intimidad de las personas y podría tratarse de un hecho que tenga algún ribete intrafamiliar, es el tribunal quien va a seguir dando las directivas al respecto. Por lo tanto, nos excusamos de dar mayores precisiones respecto de la investigación por cuanto se encuentran bajo el secreto de sumario.